Entonces, pues hoy les voy a hablar de los parientes silvestres, de las plantas cultivadas. No sé si ustedes tengan algún antecedente sobre este tema, pero bueno, espero que les parezca atractivo. Y aquí en la foto la que vemos son las calabazas, que allá en Guerrero también hay bastantes, de Curvita Pepo, y todas las calabacitas chiquitas que están al frente, que son así redonditas, son calabacitas silvestres. Entonces justo vamos a hablar de ese tipo de plantas. Entonces voy a dividir mi presentación en cuatro grandes temas. El primero es el de el manejo y la domesticación de plantas, así muy sintético, una vista así rápida, porque es de ahí que surge este concepto de pariente silvestre, que va a ser la segunda parte. Luego voy a tratar de explicar cómo es que los parientes silvestres representan recursos genéticos importantes y finalmente cuál es el estado de estos parientes silvestres en nuestro país. Entonces voy a empezar por el primer tema, que es el de manejo y domesticación de plantas. Entonces voy a empezar con una cita de esta señora que aparece en esta foto. Se llama Ellen Messer, es una antropóloga norteamericana, que en sus años mozos, allá en los 70s, trabajó en Oaxaca, en la zona de Mitla, que tiene esta zona arqueológica muy bonita, y de ahí sacó un libro. Y en ese libro tiene una cita, que es esta, donde un informante, o sea, a ella le interesaba ver cómo usaba la gente las plantas, qué nombres les daban, así como muy etnobotánico. Y un informante en algún momento, hablando del chipil, que es esta plantita que se ve en esas fotos, comentó, dijo, guardamos las semillas de chipil para plantarlas cuando no hay ninguna en el campo, para tener quelites para comer. Entonces el chipil es de estas fotos, este es un hombre científico, es Crotalaria pumila, es una fabácea, tal vez ustedes la conozcan. Y en esta frase hay todo un universo, ¿no? Porque, ¿qué dice esta persona cuando dice que guardan las semillas de chipil para plantarlas cuando no hay? Entonces eso, desde el punto de vista ecológico, es un manejo de la población, ¿no? O sea, los campesinos no están simplemente esperando a ver si los chipiles crecen solitos, ¿no? Para irlos a cosechar, sino que realmente están haciendo algo, ¿no? Están interviniendo, ¿no? En esa población que tienen ellos ahí en su comunidad. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué están guardando semillas? ¿Para qué quieren manejar o intervenir en esa población? Pues quieren asegurar que ese recurso esté disponible, ¿no? Y si hay un sentimiento de que algo hay que hacer para asegurar esa disponibilidad, es porque hay un sentimiento, bueno, una percepción de una incertidumbre, ¿no? Es decir, no sabemos si va a llover, no sabemos si va a ser calor, no sabemos si va a ser frío, y lo que todo campesino sabe es que todos los años son diferentes. Entonces, nunca podemos estar seguros de que vaya a haber chipil, ¿no? U otras plantas, pero bueno, en este caso el ejemplo es el chipil. Y entonces, para asegurarse, ¿no? De que sí van a tener chipil, ¿qué es lo que hacen? Pues preven, ¿no? Guardan estas semillas y las plantan. Entonces, cuando hablamos de manejo, ¿no? Pues estamos hablando de esta intervención, o sea, de estas acciones humanas de los campesinos, estas acciones que hacen sobre estas poblaciones para asegurar, pues, que haya abundancia de ese recurso que esté disponible. Ahora, en el caso de las plantas silvestres, hay muchas plantas silvestres que son manejadas. Entonces, hay distintas maneras, distintas intervenciones que la gente puede hacer sobre estas plantas silvestres justamente para asegurar su disponibilidad, ¿no? Una es lo que se le llama tolerar, ¿no? Es decir, que aunque yo queme o abra una parcela, pues, si hay alguna planta interesante que me guste, que me sea útil, no la voy a quitar, no la voy a matar, la voy a dejar en pie. Otra es protegerlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé que esa planta requiere sombra, le voy a dejar su sombrita, o para que no la ataquen los herbívoros, le voy a construir un cerco. Otra práctica que puede haber es la del fomento, ¿no? Es decir, hacer que se abunde. Entonces, pues, aunque esté la planta ahí creciendo aparentemente silvestre, se toman las semillas y uno las puede dispersar en lugares donde sabe que van a poder crecer. O también quitarle las hierbas, quitarle la competencia. Y otra forma de intervención que ya es como la más, digamos, compleja y la más intensa, es la del cultivo, que sería ya propiamente incluso intervenir al suelo, ¿no? Con la labranza y sembrar las semillas directamente en el suelo. Pero esto, o sea, todas esas prácticas se hacen en plantas silvestres. O bueno, silvestres es lo que usualmente consideraremos silvestres. Entonces, se hacen estas prácticas para asegurarse la disponibilidad de estas plantas. Pero además, no solo se trata de tenerlas, sino de tener buenas plantas, de tener un recurso que sea de calidad. Entonces, ¿cómo hacen las personas o los campesinos? Pues, para mejorar la calidad de ese recurso. Entonces, igual, desde un poquito la teoría de la domesticación, es lo que le llamamos la selección artificial, ¿no? La selección humana. Entonces, ¿qué seleccionamos los humanos? Pues, seleccionamos, pueden ser semillas más grandes, frutos más atractivos, pero también plantas que sean menos tóxicas, ¿no? Que no tengan tantos metabolitos secundarios, que tengan más sabor, o también que tengan fenologías diferentes. Es decir, que su crecimiento se den temporadas distintas, justamente también para poder ampliar la disponibilidad de este recurso, ¿no? Y sobre todo eso, que sea de mejor calidad. Entonces, en este sentido, y siguiendo un poquito pensando en el caso de los chipiles, estas dos fotos son la misma especie, pero son dos variantes morfológicas que la gente suele llamar de distinta manera, o sea, las reconocen del lado izquierdo. Aquí ven ustedes, ¿no? Hay una forma a la que le llaman hembra. No tiene que ver con las estructuras reproductivas de las flores, sino que a la gente así le llama, y tiene estas hojas muy anchas, ¿no? Y del lado derecho, además vean ustedes, las fotos están a la misma escala, tenemos otra variante que la gente le llama macho, que son unas hojitas así, flaquitas, y una planta toda, pues, delgadita, ¿no? Y como mucho menos, ¿cómo decirlo? Pues, con menos follaje. Entonces, obviamente, si esta es una planta que se consume como quelite, pues, se pueden imaginar que las plantas del lado izquierdo, las plantas hembra, pues, son más atractivas, ¿no? O sea, son de mejor calidad como recurso. Y fíjense, estos son unos datos que ya tienen algunos años, pero además son datos que se conectaron en Guerrero, en Alcozauca, en la zona de la montaña, y en esta gráfica, lo que quiero que ustedes vean son estas dos barras, ¿no? Las barras blancas representan la frecuencia de la abundancia de plantas hembra, de estas de hojas anchas, y las barras grises representan la frecuencia de plantas macho, ¿no? De estas de hojas delgaditas. Y fíjense, en estos cuatro grupos de columnas, representan distintos ambientes. De lado izquierdo, aquí va a estar, es selva bajacaducifolia, es decir, un ambiente plenamente silvestre, natural, digamos, en el monte. Luego le sigue el siguiente grupo, que son parcelas en descanso. Entonces, son sitios donde ya ha habido agricultura, pero por el momento no se están utilizando. Luego, más a la derecha tenemos parcelas que están trabajadas, y todavía más a la derecha, parcelas que están irrigadas. Entonces, entre más a la derecha, pues más intervención y más trabajo de las personas en ese lugar, ¿no? Y fíjense cómo, al menos en los dos primeros grupos, las plantas hembra son menos abundantes que las plantas macho. Pero en los otros dos ya no se invierte esta relación. Y lo que vemos es que las plantas hembra son mucho más abundantes, justo donde la gente, los campesinos están yendo todos los días, están interviniendo en ese espacio, y ahí, entonces, están dándole preferencia a un morfotipo en particular, que es este de hojas grandes. Entonces, también, eso es lo que ya es un inicio, por así decirlo, de un síntoma de manejo y de domesticación, porque es una selección de un morfotipo a favor, ¿no?, de uno y en contra de otro. Entonces, esto no solo lo saben los campesinos de Alcozauca, sino que los campesinos en general, la gente que vive desde el campo, lo ha sabido desde siempre, y podemos hacer una especie de analogía con lo que pasaba, ¿no?, cuando todavía los grupos de humanos eran cazadores-recolectores. Es decir, sabemos que los grupos nómadas de cazadores-recolectores se enfrentaban a ese mismo tipo de incertidumbre, ¿no?, un poco en términos de qué van a comer, ¿no?, todos los días. Obviamente, mucha de su estrategia justamente es desplazarse, ¿no?, a través del paisaje, buscando los recursos para poder, pues, conseguir su alimento, y lo que sí está muy documentado es que los cazadores-recolectores conocen, o sea, los grupos modernos de cazadores-recolectores conocen muy bien cómo se reproducen las plantas, cuál es el papel de las semillas, que si uno las siembra, nace otra, etcétera. O sea, conocían muy bien cómo multiplicar plantas, digamos, y entonces llegó un momento, hace más o menos unos 20, 12 mil años, o sea, antes del presente, en que estos grupos de cazadores-recolectores decidieron igual empezar a hacer un manejo, empezar a intervenir en las poblaciones de plantas para asegurarse esos recursos alimenticios. Entonces, está documentado en el registro arqueológico, por ejemplo, que estos grupos empezaron a modificar el paisaje, usando sobre todo el fuego para poder facilitar, por ejemplo, los pastos. Empezaron a dispersar semillas de forma intencionada, y las semillas, obviamente, no de cualquier planta, sino de las plantas más interesantes, más valiosas para ellos. Y entonces empezaron a intervenir el paisaje, y seguían siendo nómadas, o sea, tampoco, o sea, intervenían en el paisaje, hacían una quema, y se iban y regresaban tres meses después, pero sabían que con la quema que habían hecho, tres meses después encontrarían pastos, por ejemplo, en vez de árboles. Y lo que fue ocurriendo es que empezaron a pasar periodos cada vez más largos en un mismo lugar, gracias a que justamente esos recursos se empezaban a abundar, entonces ellos podían permanecer más tiempo en un mismo sitio. Y toda esta intervención justamente es para tratar de manejar las plantas para reducir la incertidumbre en la disponibilidad del alimento. Entonces, así, ¿no? Se va haciendo esta transformación cada vez más marcada. Y eso, además, está, les decía yo, está registrado en el registro arqueológico. Esto son imágenes de restos de mazorquitas de maíz y de calabaza en Tehuacán, que probablemente sepan que ahí en las cuevas de Tehuacán tenemos algunos de los restos más antiguos de plantas domesticadas de Mesoamérica. Y este dibujito es del 64, justamente cuando los arqueólogos que trabajaron en esas cuevas propusieron su modelo, ¿no? De cómo estaban estos grupos nómadas moviéndose en el paisaje y aprovechando los recursos. Entonces, estos que están aquí en color rojo son los campamentos, ¿no? La propuesta de cómo estos grupos se iban moviendo en estos campamentos según la época del año, según estuviéramos en lluvias o en secas o después de lluvias. Entonces, esto es como, entonces, el ejemplo del chipil nos sirve un poquito para imaginar también cómo fue en el pasado. Y en el pasado también tenemos esta evidencia arqueológica. Entonces, aquí, fíjense, del lado izquierdo, aquí abajo tienen una flecha del tiempo, ¿no? Entonces, hacia la izquierda tienen ustedes, imagínense, hace 20.000 años. Pues teníamos, pues, los grupos, estos grupos de cazadores-recolectores, sobre todo recolectando plantas y haciendo uso del fuego, ¿no? A lo más, para manejar un poquito el paisaje. Pero llegó un momento, estos hace más o menos 20.000 años, pues cuando empieza a haber una intervención, eso, mucho más intensiva de las poblaciones de plantas. Y vean, de recolectar plantas, los grupos humanos empezaron a producir plantas. Y eso hizo toda la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué plantas empezaron a producir? Pues, obviamente, plantas silvestres, pues, eran las únicas que había. Y empezaron a hacer estas intervenciones, cultivar a pequeña escala, ¿no? Un mínimo de labranza. Y ya después, con el paso del tiempo, o sea, a lo mejor ya aclarear con, ya más en grande y hacer una intervención, una intervención más intensa en el ecosistema, para favorecer las plantas que se estaban ahí reproduciendo. Y en el Inter, haciendo selección artificial, ¿no? Que les comenté así muy rápidamente. Es decir, no solo cultivar plantas así silvestres, sino las mejores, las mejores que tenían a la mano. Hojas más grandes, semillas más grandes, además también las que estuvieran mejor adaptadas al agroecosistema, ¿no? A este nuevo espacio que se estaba creando de forma artificial por el ser humano. Y entonces, lo que fue ocurriendo es que, lo que se representa un poco aquí con estos triángulos, es que, de depender completamente de las plantas silvestres, o sea, de la recolección, pues, esta dependencia, pues, entre los grupos de nómadas, empezaron a intervenir y empezaron a inventar la agricultura, pues, esta dependencia se fue haciendo cada vez menor y, al contrario, su dependencia empezó a aumentar respecto a las plantas que ya estaban cultivando y, sobre todo, que estaban domesticando, o sea, las que estaban seleccionando. Y ya más, digamos, más hacia el presente, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues, finalmente, las plantas silvestres, pues, dejaron de ser silvestres para ser plantas cultivadas, ¿no? Y no solo en el sentido de su manejo, sino que también las poblaciones ya eran domesticadas, es decir, eran morfológicamente diferentes también, y genéticamente y fisiológicamente. Eso ahorita lo vamos a ver. Y aquí se fijan en este texto del lado derecho, en esta última, digamos, ya en esta etapa en la que ya la dependencia de los seres humanos está altamente, es muy cercana ya a las plantas cultivadas, fíjense, aquí tenemos mayor inversión de trabajo, ¿no? Es decir, que además, entre más nos movemos en este proceso, ¿no? La cantidad de trabajo que tenemos que invertir por unidad de área es mucho mayor. Obviamente, la agricultura consume una cantidad de energía y de trabajo muchísimo mayor a las estrategias de recolección y de caza. Ok. Entonces, también este proceso lo podemos ver a nivel de las poblaciones, ¿no? Esto es ya de forma mucho más ecológica. Entonces, vean ustedes, del lado izquierdo, ¿no? Tenemos las poblaciones silvestres. Y llega un momento en que, pues, llega una persona y dice, a ver, voy a seleccionar las que sean más bonitas, las que sean de mejor calidad, para asegurarme que el año que viene tenga yo este recurso. Y entonces, con el paso del tiempo, este manejo y esta selección, pues, va haciendo que la planta se vaya domesticando. Se va haciendo diferente en lo morfológico, que es muchas veces lo más obvio, ¿no? Para nosotros, pero también en lo ecológico, ¿no? Porque, obviamente, un ambiente silvestre es muy distinto al ambiente de una parcela y también genético. En la genética, tanto los genes que causan el fenotipo que es seleccionado, como en la genética del aislamiento poblacional. Entonces, justamente, puse aquí esta línea, aquí, este, ven ustedes, aquí está esta línea punteadita, porque, justamente, pues, se van diferenciando las poblaciones. O sea, la silvestre, a lo mejor, llega un punto en que sigue existiendo, pero en el momento en que va surgiendo esta nueva población bajo manejo, esta población domesticada, pues, se van haciendo cada vez más y más y más diferentes por el manejo humano. Entonces, esta diferenciación cada vez más marcada, la podemos también representar con una pequeña filogenia de poblaciones. Este, aquí las silvestres, que pongo en verde, y las domesticadas, que están aquí en rojo, ¿no? Entonces, se van haciendo divergentes. Pero, siempre se mantiene cierta conectividad. Acuérdense que el polen se mueve, ¿no? Los polinizadores se mueven entre poblaciones. Este, entonces, puede haber entrecruzamientos vía polen y también las semillas, ¿no? Aunque también depende de cómo se muevan las semillas, pero también las semillas pueden viajar de una población a otra. Es decir, entre las silvestres y las domesticadas. Entonces, esa conectividad no se pierde y, además, es muy importante considerar, precisamente por eso, que siguen siendo de la misma especie. A pesar de estas diferencias genéticas, morfológicas y ecológicas, a veces muy fuertes, siguen siendo la misma especie. Entonces, esta conectividad se mantiene. Entonces, con esta muy breve introducción, yo quisiera como resaltar algunas ideas clave, ¿no? Antes de proseguir con la plática. Bueno, una, eso quiere decir que toda planta domesticada alguna vez fue silvestre. Otra cosa importante, que las poblaciones silvestres, en la gran mayoría de los casos, siguen existiendo en hábitats naturales. Es decir, que estas poblaciones domesticadas y las poblaciones silvestres se pueden cruzar, ¿no? Lo que ecológicamente se domina tener flujo génico. O sea, los genes pueden viajar a través del polen y a través de las semillas, de una población a otra. Y también que estas múltiples formas de manejo no agrícola, ¿no? Se acuerdan esto de tolerar, de proteger, de fomentar, ¿no? Aventar semillas y domesticar, es decir, de seleccionar las mejores plantas para que sean esas las que se multipliquen. Eso sigue existiendo, ¿no? Que es justamente el ejemplo del chipil con el que empezamos hoy a platicar. Entonces, con esto en mente, les presento algunas de estas plantas, de estas prácticas de manejo, de domesticación, que son como cultivo, pero no son, justo porque son como prácticas en las que se intervienen las poblaciones, pero sin que sea una parcela, si se planten así muy, muy sistemáticamente las cosas, pero si hay claramente una intervención y una selección humana, en los quelites, ¿no? Seguramente ustedes reconocen varias de las plantas que se muestran aquí en la foto, por lo menos el epazote seguro que todos lo conocen, este de aquí, ¿no? Y en el caso de los quelites, esas prácticas son bastante, están bastante bien documentadas, pero también hay, también ese tipo de prácticas en árboles, en especies perenes, ¿no? Pueden ser árboles, pueden ser cactáceas, y también en palmas. Y aquí les pongo algunos ejemplos, que ustedes también ahí en Guerrero, sin duda los conocen, como son el guaje, el guamúchil, esta foto de aquí de la derecha, de este no serius, es de Oaxaca. Esta es una ceiba, ¿no? Un pochote, y de este lado una sapotasia. Y también esas no son, o sea, no sé, muchas veces no se manejan de forma agrícola, ¿no? O sea, no es que sean plantaciones de hectáreas y hectáreas, pero sí se les maneja y se les selecciona. Ok. Entonces, cuando hablamos de parientes silvestres, pues que ya como se imaginarán, pues justamente nos estamos refiriendo a estas poblaciones silvestres de aquí, ¿no? A las que son las hermanas, ¿no? De las poblaciones domesticadas que comparten un ancestro en común. Para el caso de las especies agrícolas, podemos más o menos calcular su ancestro, debe estar entre unos 20.000 años atrás. Algunas tienen domesticaciones muy recientes, de 3.000 años apenas. Y como les comentaba, también muy importante considerar, son la misma especie. Entonces, de entrada, el pariente silvestre, uno siempre dice, pues puede ser el ancestro o el más cercano a la población domesticada, que es su grupo hermano. Pero también puede ocurrir que haya, es una especie emparentada, ¿no? Aquí la puse en color azul, esta especie B, que también comparte un ancestro en común con estas poblaciones silvestres, pero todavía más atrás en el tiempo, pero están emparentadas, por eso además lo represento así en una forma filogénea. Y a lo mejor podemos imaginar que estas dos especies, la A y la B, pertenecen al mismo género. Entonces aquí, sus clases de sistemática son siempre muy útiles. Y esto, ¿cómo se ve en un caso de la vida real? Entonces, evidentemente, pues no podía dejar de escoger yo el maíz, ¿no? Entonces, en este caso, imaginen ustedes el maíz, este de aquí en rojito, son varias poblaciones, también tienen muchísima diversidad, es sea maíz, subespecie maíz, ¿no? Y sus parientes silvestres más cercanos son estas otras subespecies. Entonces, primera observación, es la misma especie, ¿ok? la especie sea maíz, la domesticada es subespecie maíz, la subespecie esta parviglumis, ¿no? Es la que se considera la más cercana, ¿no? Al maíz cultivado. Más adelante les voy a enseñar un mapita. La mexicana también es muy importante para la evolución del maíz. Y esta otra subespecie, buveterangensis, está en Guatemala. Este, y todas estas otras tres subespecies, pues son los que se conocen comúnmente como los teocitres, ¿no? Entonces, esa es la especie se llama maíz. Entonces, el maíz y las otras subespecies, que son así sus hermanitos. Luego tenemos otro grupo de especies, que son a quien están aquí marcadas en azul, sea perenis, diploperenis y luxurians. Y como pueden ustedes ver un poquito usando esta misma idea, están emparentadas, son sus parientes silvestres, pero están dentro del mismo género. Si no pertenecen a la misma especie, pero si están en el género sea. E incluso otro pariente silvestre, también muy importante para el maíz, es el género tripsaco. Entonces, ya nos estamos yendo incluso a otro género, ¿no? Dentro de las poase, dentro de los pastos, que también es un pariente silvestre más distante, pero que también es importante para el maíz. Ok. Entonces, ¿cómo se ven estos parientes silvestres? Así también en otros casos de la vida real, pues aquí pueden ver ustedes el girasol, ¿no? Y en tus anus, y estos son un parientito silvestre, que está chiquito, está así como todo modesto. En el caso del frijol, vean ustedes aquí a la izquierda, fasciolosa cutifolius, este es un especie, es el frijol tepari, del norte de México. Y pues así unas semillitas chiquititas, ¿no? Este, en el caso del trigo, este de aquí a la izquierda, igual es otro género, ¿no? El género agilops, que también es súper importante en la evolución del trigo. Y pues la verdad es que son unas plantas, pues como feitas, ¿no? O sea, no tienen nada espectacular, están así todas, pues sí, como chiquitas, discretas, no llaman la atención, y son súper importantes. Y este es el tripsacum, este otro género, también muy importante en la evolución, este, del maíz. Sí. Ok. Entonces, cuando hablamos de parientes silvestres, y ya nos vamos a empezar a acercar un poquito al tema de recursos genéticos, la definición así de diccionario, bueno, les puse aquí una, porque hay varias, pero esa es como muy clásica, de los años 70's, y nos dice, ¿qué es un pariente silvestre? No, pues es un taxón silvestre, ¿ok? Que tiene un uso indirecto derivado de su relación relativamente cercana a un cultivo, ¿ok? Entonces, primero tenemos, bueno, que es silvestre, obvio, otro que tiene una relación cercana, ya lo vimos, ¿no? Este, como en este uso de las filogenias, por ejemplo, y por esta historia, ¿no? De ancestros en común, y tiene un uso indirecto. Ahorita vamos a ver qué usos. Y esta relación se define en términos de lo que en ese entonces Harlan y Debet llamaron los acervos genéticos, el primario, el secundario y el terciario. Entonces, aquí con estos circulitos, se trata de representar estos acervos. El acervo genético primario es este aquí de rosa, es la misma especie, ¿no? Como vimos, o sea, a lo mejor son estas poblaciones domesticadas, y las poblaciones silvestres que son sus hermanas, o sea, las que comparten el ancestro en común, que tienen una historia común, de apenas algunos miles de años. Entonces, imagínense aquí, tengo la subespecie cultivada, ¿no? Que imagínense en este caso el maíz, y la otra subespecie silvestre, que puede ser cualquiera de los teosintles de la misma especie, ¿no? Entonces, ese es el más importante, el primario. Luego, el secundario, pues ya es como un poquito más amplio, ya nos vamos a parientes un poquito más lejos, y en general pertenece al mismo subgénero, o al mismo género, como vimos hace rato con el caso de los otros miembros del género CEA, y en el caso de los taxa que están aquí en este círculo amarillo, el criterio que se toma en cuenta es que sean capaces de cruzarse con el acervo genético primario, y que puedan tener descendencia fértil. Y luego finalmente nos vamos un poquito más lejos con los parientes que están todavía más allá, y ya cuando ya estamos en esos parientes que pues sí están muy lejos, entonces es muy difícil cruzarlos. Si uno hace cruzas, muchas veces la descendencia es anómala, son estériles, no se pueden desarrollar de forma normal, y ya si uno quiere hacer transferencias, tienen que hacer unas cosas complicadas ya de biotecnología, como cultivo de embriones, o transferencia genética ya digamos como más moderna, entonces eso, entre más lejos nos vamos en las relaciones de parentesco hacia otros grupos, otras especies u otros géneros de plantas, pues sí, más difícil es justamente por esa lejanía que las cruzas sean exitosas. Y les decía, aquí en la definición esto, el uso indirecto, o sea, hay una preocupación por usar estos parientes silvestres, y para qué los queremos usar, pues para mejorar los cultivos, para hacer fitomejoramiento, básicamente para transferir genes de los silvestres a los cultivados, a los domesticados. Entonces esta mejora, se piensa un poquito desde, sobre todo desde la agronomía, para aumentar, por ejemplo, la productividad, para que sean más nutritivos, pero sobre todo para que resistan más enfermedades, y para que se puedan adaptar frente al cambio climático. Entonces, ¿cómo se hace para sacar, bueno, cruzarnos, o bueno, usar los genes de las plantas silvestres, e introducirlos en los cultivos? Tradicionalmente, pues lo que se hace son cruzas, ¿no? Se hacen ensayos, justamente entre los dos taxa, para poder transferir las características que nos interesan, a las variedades cultivadas. Bueno, aquí les puse el dibujo de una cruza, digamos, tradicional, ¿no? Pero ahora también hay toda una serie de metodologías mucho más sofisticadas para poder hacer este tipo de ensayos, y sobre todo que sean más rápidos, o sea, no tener que esperar demasiadas generaciones. Entonces, esta transferencia de genes, esta mejoría de los cultivos, ¿no? Como les decía, tiene como varios propósitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dice, bueno, está aumentando la temperatura, el cambio climático global, ¿no? Pues, disminuye la productividad. Este es un ejemplo de un arroz silvestre, orizo officinalis, que tiene la capacidad de florecer por la mañana. Entonces, el arroz, con el aumento de la temperatura, le va fatal. O sea, si hace demasiado calor, la floración se cae por los suelos. Entonces, si pudiéramos ser que el arroz cultivado, que es otra especie oriza sativa, pudiera florecer en las mañanas, en vez de florecer a mediodía, pues, ya sería una forma, digamos, de darle la vuelta al calentamiento, ¿no? Pero la característica esta de florecer por la mañana es de un arroz silvestre. Entonces, también se está tratando de transferir esto al cultivado. Por ejemplo, pues, llueve menos y hay más variación, ¿no? En las lluvias de un año a otro, pues, hay menos agua. Y en el caso del trigo, esta es una especie, tritricumricocoides, que es muy tolerante a sequía, ¿no? Pues, entonces, vamos a usar este para mejorar el trigo, el otro, este, tritricumdurum, por ejemplo. No, pues, que las plagas, ¿no? Pues, las plagas, este, obviamente atacan mucho las cosechas, hay serios problemas ahí de enfermedades. Y, por ejemplo, en el caso de las papas, hay varios, varias especies de papas que son resistentes al tizón tardío, ¿no? A phytophthora infestans, que es un hongo espantoso. Este, y, pero hay varias papas silvestres que son resistentes, entonces, también se están tratando de usar. Y, por ejemplo, en el caso del aumento del nivel del mar y la salinización de los suelos, también, por ejemplo, en el caso del girasol, hay girasoles silvestres que toleran suelos salinos. Entonces, pues, también se trata de aprovechar esa característica. Y esto, pues, suena así como, pues, como muy bonito, ¿no? Pero uno se pregunta realmente qué tan factible es, ¿no? Estos son datos del 2017. Son, en esta gráfica se muestran los usos potenciales y confirmados, ¿no? Este, para varios cultivos que tienen gran importancia a nivel mundial, tanto para consumo humano directo como para también la agroindustria, o sea, que son transformados. Y entonces, voy aquí, este, a repasar nada más los, lo que significan los colores. Este, ah, sí, miren, aquí abajo las plantitas son, o sea, en la que más ha habido uso de los parientes silvestres para mejoramiento genético es en el girasol. Luego, este es un trigo, una papa, un cacahuate, manzana, este es el arroz, avena. Este es un frijol asiático que aquí en México no hay. También es espera y jitomate. Entonces, los, los usos potenciales y confirmados para hacer mejoramiento, los colores moraditos representan características que se han transferido a los cultivos que tienen que ver con la fenología, justamente lo que les decía por el caso del arroz, en qué momento florece y en qué momento madura, ¿no? la planta o bueno, sus frutos o sus semillas. Las barritas de color verde son rasgos agronómicos que, por ejemplo, tienen que ver con productividad, como puede ser el hábito de crecimiento. Por ejemplo, si la planta es rastrera, que en vez de que sea rastrera, tenga un tallo y crecimiento determinado, más bien que pueda crecer hacia arriba. Las de color azul son características que tienen que ver con resistencia a estrés abiótico, como puede ser mayor temperatura o sequía. Y como pueden ver aquí, las que más espacio ocupan son todas las barras de color rosa. Y estos son mejoramiento dirigido a resistir a herbívoros y enfermedades, o sea, estrés biótico. Entonces, claramente el estrés biótico es el que, digamos, el área en la que más se ha aprovechado, ¿no? Los recursos silvestres. Ok, pero como son silvestres, pues, todavía nadie los cuida mucho y están, pues sí, están sufriendo, ¿no? Muchos de los embates que, en general, todas las poblaciones silvestres del mundo están enfrentando, ¿no? Hablamos de cambio de uso de suelo, ¿no? Este, que es decir, se destruye su hábitat, ¿no? Este, se contamina. También hay especies invasoras que las van, este, pues, marginalizando. Y el mismo cambio climático también, ¿no? Las amenaza. Entonces, esta gráfica representa el estatus de conservación de los parientes silvestres que hay de varios de los géneros más importantes que tienen su origen de domesticación en México, pero también en América. Entonces, solanum, tenemos aquí los jitomates y las papas. Fisalis es el jitomate cáscara, capsicum es el chile, gocipium es el algodón, cucurbitas son las calabazas, faciolus frijol, cea es maíz, tripsacum, ¿se acuerdan de este género que les comenté? Que es, que no nos comemos, pero que sí está muy cercanamente emparentado con el maíz, vainilla y jitomate, aguacate. Entonces, vean, hay muchos de los parientes silvestres que están aquí en color verde, o sea, que no les va mal, no están en riesgo, sus poblaciones están ahí en el monte, en la selva, este, tranquilos. Pero vean, también hay algunos casos en donde francamente sí hay varios, que están vulnerables o críticamente incluso ya en peligro, que se les consideran en peligro de extinción. Entonces, este sí es importante. Y, pues ha habido cada vez más materiales que varias agencias internacionales han producido justamente preocupados por estos parientes silvestres que están siendo amenazados y que se están perdiendo, que están en riesgo. Entonces, esta portada de aquí es una, uno de estos materiales, se fijan, está publicado por la FAO, ¿no? La, la, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. y lo pueden encontrar en internet. Entre, y hay muchas otras también, este, publicaciones de otras agencias que hablan de parientes silvestres, este, y de justamente cómo, cómo es importante, cómo se, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero, este, digamos que sí hay preocupación y hay documentos, Al respecto. Perfecto. Ok. Entonces, los parientes silvestres en el mundo, este es un mapita del 2016, se fijan aquí, bueno, entre más intenso es el color rojo, es que sí que hay más número de taxa, ¿no? Este, de parientes silvestres. Y en el caso de América, obviamente, pues, donde hay muchos. O sea, aquí en Mesoamérica, los Andes, Amazonas, en el Viejo Mundo, tenemos un montón en el Medio Oriente, muchos en China también, y en el sureste asiático. Sorprendentemente, también hay un montón aquí en Europa, ¿no? Y el norte de África, y esto es porque también estos están emparentados con los de Medio Oriente, o sea, si se fijan, es la misma cuenca, la del Mediterráneo, forman parte de los mismos, de las mismas pozas génicas, de los mismos acervos. Sorprendentemente, en este mapa falta África. Yo creo que sí es, bueno, como ustedes imaginarán, hay mucho menor trabajo botánico, mucho menos investigación en estas zonas, ¿no? En África. Yo creo que ese es un hueco que todavía falta por llenar. Y bueno, si bien este mapa es del 2016, la verdad es que es, o sea, no inventaron del hilo negro, porque, aquí está, o sea, estos son finalmente los centros de origen de la agricultura, ¿no? A nivel mundial. Es decir, pues ahí donde se inventó la agricultura, ahí donde ha habido históricamente un manejo mucho más antiguo, una relación más estrecha entre las culturas y la agricultura, pues es que están justamente estos parientes silvestres, ¿no? Entonces ya desde inicios del siglo XIX, Nicolai Babilov había delimitado estos grandes centros de origen de la agricultura, que eran muy importantes, era su interés reconocerlos como centros donde había germoplasma importante que conservar y que aprovechar. Y pues ahora estos mapas modernos, digamos, lo que nos hacen es dar más resolución, ¿no? Pero, pero digamos las ideas, este, ya tenían tiempo ahí, se han ido afinando. Ok. ¿Y qué pasa en México? Entonces, en México, pues que es como parte de Mesoamérica, pero recuerden que Mesoamérica incluye también América Central, en México pues tenemos también un montón, ¿no? De parientes silvestres. Entonces aquí es una lista, igual no sé qué tan familiarizados están con los nombres científicos, pero la vamos a revisar muy rápido. Y cuando uno dice, bueno, México, centro de origen de la agricultura, Mesoamérica, y así, todo el mundo, el maíz, ¿no? Que ya mencioné, por supuesto, donde dice, ah, la minfa, ¿no? Entonces vamos a ver, por aquí salen obviamente todas las, las más importantes, están el género amaranto, por supuesto, aquí están el género cucurbita y sequium, o sea, calabaza y chayote, el frijol, ¿no? Faciolus, el maíz, con también su género hermano, no hermano, pero cercano, tripsacum, los chiles, y jitomates y tomate de cáscara, ¿no? Además, aquí nada más, fíjense, la lista está por género, no por especies, la lista está por género, y aquí donde dice CWR, es porque está en inglés, que quiere decir crop wild relative, o sea, son parientes silvestres del cultivo, y aquí ponen cuántos parientes hay para este género, ¿no? Entonces, algunos por el amaranto, pues tienen un montón, tienen 17, abicha es el achiote, entonces fíjense aquí, pues nomás hay uno, y así nos vamos, pero nada más en esta lista, que es cortita, ya juntamos más de 300 parientes silvestres, pero si fijan estas que son como las especies emblemáticas de la agricultura mesoamericana, pues no ocupan toda la tabla, hay un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, estas son especies anuales, o sea, lo que tenemos aquí es la agricultura anual, y en la lista tenemos árboles, ¿no? Otro tipo de plantas, entonces tenemos las ciruelas, que hay en Guerrero hay un montón, muy buenas, las anonas, los agaves, así el achiote, que les decía, los nopales, ¿no? O sea, todo el altiplano mexicano es una diversidad de nopales bárbara, tenemos las papayas y los bonetes, diospiros es el zapote, leucenas son los guanetes, aquí están los guamúchiles, aguacate, nanche, algodón, cacao, guayaba, vainilla, pinos, los pinos, piensen en los pinos piñoneros, en Guerrero no hay, donde mucho hay es en Hidalgo, Querétaro, y Nuevo León, y Durango, Chihuahua, ahí es donde está la mayor diversidad de piñoneros, pero seguramente conocen ustedes los piñones, tenemos aquí los tejocotes, y los mameyes y chicozapotes, entonces, además de las especies emblemáticas, tenemos también en términos de frutales una gran diversidad, o sea, de especies domesticadas y sus parientes silvestres. Ok, entonces aquí rápidamente unos mapitas, que les decía yo que les quería enseñar, también para ver un poquito, como ya en concreto, dónde están estos parientes, estos son los del maíz, los teocintles, entonces, aquí el primer grupo, aunque aquí están divididas por razas, porque tiene varias razas, sea maíz subespecie mexicana, son estos cuatro primeros de aquí, y está aquí, lo puse en rojito, es de tierras altas, fíjense, tenemos aquí el égene volcánico central, y la sierra madre occidental, es de tierras altas, la subespecie mexicana. Luego tenemos parviglumis, este es el más cercano del maíz cultivado, y este es el que hay en Guerrero, aquí fíjense esta mancha azul, esta es de la subespecie parviglumis, donde mucho hay parviglumis, es en la tierra caliente, en la cuenca del balsas justamente. Luego tenemos, ah sí, no sé si lo alcanzaron a ver, aquí en Guatemala, en la frontera, aquí entre Chiapas y Guatemala, es una micropoblación, de la otra subespecie, de huehuetenanguensis, justamente en huehuetenango, Guatemala, luego está, sea luxurians, que es esta de aquí, en color verde, que tiene sur de Oaxaca, y Centroamérica, nicaragüensis, no sé si lo vieron, aquí abajo, es la que está más al sur, en Nicaragua, justamente la frontera entre Nicaragua y Honduras, y estos de aquí, fíjense, estos que son como rosas y morados, diploperennis y perenes, perenes, se llama perenes y diploperennis, porque son perenes, o sea, no se secan después de lluvias, son plantas que permanecen vivas, más de un año, entonces, esta característica es súper importante también para los agrónomos, y estas, estos dos taxa, crecen aquí, es aquí este círculo rosa, en el occidente de México, sobre todo en Jalisco, entonces, se fijan, pues hay unos que tienen unas distribuciones muy pequeñititas, y otros que tienen distribuciones muy altas, mucho más amplias, les decía yo, por ejemplo, este en rojo, la subespecie mexicana, es de tierras altas, es de zonas frías, pero pues estos de aquí, de Centroamérica, son obviamente mucho más tropicales, Parviglumis también es mucho más tropical. Otro mapita, este que les quería compartir, estas son las calabazas, entonces, igual que el maíz, en México es Centro de Origen y Diversidad de Calabaza, del género cucúrbita, y tenemos por lo menos 11 taxa de calabacitas silvestres en México, aquí están representados con distintos colores, entonces, básicamente, donde vaya uno en México, o cualquier lugar de nuestro país, hay alguna calabacita silvestre, y fíjense, unas igual como esta, de aquí de verde clarito, es de zonas muy áridas, ese es el altiplano, la frontera, y se va hasta Estados Unidos, tenemos aquí en color rosita claro, esta es la subespecie sororia, es esta que puse aquí, esta es la que hay en guerrero, sobre todo hacia la costa, se le ve mucho, tenemos estas, por ejemplo, que son de Baja California, esas crecen en la arena, así, tal cual en la arena crecen, son felices, donde hace mucho calor, tenemos otra, por ejemplo, esta de aquí de Yucatán, que es cucurbita lundeliana, que es también como tropical, pero de hábitat mucho más húmedos, y de suelos calizos, y de hecho esta de aquí de la foto, es de una buena amiga, la doctora Gabriela Castellanos, que está en Ecosur, aquí posando con esta calabacita yucateca, así se ven, o sea, pues crecen, o sea, crecen solas, y aquí pues estaba en una, en un cerco, y así se ven las bolitas de las calabacitas. Y para hablar también de otro, de otro, de otro tipo de plantas, o sea, más allá de las, muy emblemáticas, pues aquí les puse algunos parientes de la vainilla, ¿no? La cultivada es esta, vainilla planifolia, pero tenemos varias otras especies del mismo género, que crecen en nuestro país, y como ustedes saben, son orquídeas, son trepadoras, y básicamente requieren pues hábitats muy especiales, de sombra, de follaje, de humedad, este, para poder crecer, ¿no? Entonces, no tengo mapa nacional para estas, pero por ejemplo, este es un mapa en el caso de Oaxaca, de un estudio, donde justamente buscaban estos parientes, estas poblaciones de vainilla, y en la chinantla, ¿no? Esta zona aquí en color, es este, la zona de Oaxaca, que es la vertiente hacia el Golfo, ¿no? De México. Y también hay poblaciones en, también hacia la península de Yucatán. Ok. Bueno, este mapita entonces, o sea, digo, les puse el mapa de maíz, bueno, de los teocintles, de las calabacitas silvestres, les comenté aquí muy breve las vainillas, pero como vieron en la tabla, o sea, la lista es como más o menos infinita, ¿no? Entonces, si hiciéramos como, como un mapa general de, de todos los registros que se tienen para todos los parientes silvestres, esto es lo que vemos, ¿no? Entre más rosado es el color, es que hay un mayor número de taxas silvestres, y como pueden ver, están muy concentrados en las zonas montañosas del centro y del sur de México, ¿no? Y vean aquí ustedes, el estado de Guerrero, también, pues, muy importante, casi todo el territorio, igual, donde ustedes vayan, si van, desplazándose por alguna carretera, imagínense que seguro, cruzaron varias poblaciones de parientes silvestres en el campo. Este es un cartel muy bonito, que está disponible en la red, de Conavio, y justamente hicieron un, este, como una síntesis, ¿no? De distintos parientes silvestres para cultivos mesoamericanos, se los recomiendo, está muy lindo, este, que lo consulten, porque justo también ahí se, se habla de, pues, de las especies emblemáticas, aquí también, por ejemplo, pueden ver este chile, ¿no? Y, y bueno, está, está muy lindo ahí, para que lo quieran consultar. Ok, y, este, para, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de conservación de estos parientes? Pues, hay colecciones de germoplasma, ¿no? Para conservación ex situ, hay colecciones nacionales, que tienen sobre todo el INIFAP, algunas universidades o centros de investigación, pero, pues, como saben ustedes, las colecciones ex situ, pues, siempre tienen dificultades económicas, ¿no? Y de conservación a largo plazo. A nivel internacional, también hay otras, como el CIMIT, este, que están en Texcoco, en el Estado de México, este, justamente que está muy enfocado en maíz, y tienen también algunas muestras de teosintles, pero nada, pero se enfocan solo en ese grupo. Y entonces, muchas veces, pues, obviamente, uno dice, bueno, es que lo que tendríamos que hacer es tratar de conservar estas plantas, y hacer el fitomejoramiento, ¿no? O sea, aprovechar esos recursos genéticos, pero in situ, ¿no? Recuerden este diagramita que les puse de las poblaciones silvestres, que están como, como separadas, o sea, pero por el manejo humano de las domesticadas, pero tienen esta conectividad. O sea, no se pierde la conectividad vía polen y vía semillas. En el caso del polen, además, pues, saben ustedes que hay una crisis, ¿no? De polinizadores actualmente, y también toca aquí esta agenda. Y entonces, finalmente, pues, pues, lo donde se tienen que dar estas cruzas y este fitomejoramiento, pues, es en las parcelas, ¿no? O sea, donde están coexistiendo, donde está esta conexión entre las poblaciones silvestres, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de las calabacitas y las cultivadas. Y además, en las parcelas, donde obviamente no solo hay calabazas. O sea, fíjense, aquí está el maíz, seguro por ahí atrás hay unos chipiles y muchas otras plantas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensar cómo podríamos hacer fitomejoramiento in situ y conservar estas plantas, piensen eso. O sea, es en este mapa rosa y azul que vimos, ¿no? Cuando les comentaba yo que, pues, que en Guerrero, casi cualquier lugar que ustedes vayan, seguramente se van a topar con un pariente silvestre. En cada comunidad va a haber muchas especies domesticadas, ¿no? Que están ahí produciendo, pero también están rodeadas de muchos parientes silvestres. Pero también no todos están en todas partes, ¿no? Como vimos, hay algunos que son tropicales, hay otros que son de tierras altas. Y entonces, pues, es incluso un tema de, pues, de cómo vamos a manejar el paisaje, ¿no? De cómo vamos a hacer que puedan coexistir, ¿no? Y por lo tanto, también mantenerse conectadas, ¿no? Mantener este flujo génico, cómo se van a mantener conectadas las poblaciones que están en el monte con las poblaciones, los sistemas agroforestales, o con las parcelas. Ok. Entonces, yo quisiera cerrar con algunas consideraciones, ¿no? Nunca me gusta decir que son conclusiones, porque, pues, no, más bien son como reflexiones. y son como mensajes también que me gustaría que se llevaran después de esta plática. Una, pues eso, que estos parientes silvestres son recursos genéticos que son de nuestro país, ¿no? De nuestra gente, hay que cuidarlos. y hay que cuidarlos porque están ligados al origen de la agricultura, ¿no? Como vimos así muy rápido al principio, o sea, en ese pasado remoto de hace 20 mil, 10 mil años, pero también están ligados al uso campesino múltiple de los recursos vegetales hoy en día. O sea, la gente usa parientes silvestres, se están cruzando con las plantas domesticadas, este, y son un recurso importante. Y también son importantes porque tienen que ver con cómo le vamos a hacer para que la agricultura sea resiliente hacia el futuro, ¿no? Este, hacia el cambio, frente al cambio climático. Pero como vimos también, ¿no? Este, en el caso del maíz, este, las calabacitas, este, o la vainilla, pues también estos parientes silvestres no están todos en el mismo lugar. ¿no? Entonces tienen distribuciones diferentes, sus requerimientos ecológicos también son distintos, y eso también hace que la agenda sea bastante complicada. Muchos se encuentran en riesgo, como vimos en esta gráfica, ¿no? Se veían las barritas rojas y naranjas, y también tienen muchos, muchas veces poblaciones que están fragmentadas. Entonces también hay una agenda de conservación. Y les decía que estos parientes silvestres muchas veces sí son aprovechados por las comunidades, pero a veces no. En el caso, por ejemplo, de las calabacitas silvestres, son muy monas y están muy lindas, pero son amargas, o sea, a morir. O sea, son imposibles de comer. Se pueden comer las semillas, pero no la, no la, no la pulpa, ¿no? Este, y a veces, o sea, como vimos también en las fotitos del girasol, del tripsacum y de la agilopsis, o sea, a veces son unas plantas, pues muy feitas, la verdad, o sea, son percibidas a veces como malezas, o sea, como que hay esa planta que, o sea, esa ni tiene importancia, ¿no? Entonces, también eso es un problema. Y, pues que pensando, ¿no? En, justamente en esta resiliencia de la agricultura, pues lo que hay que tratar de hacer es mantener esta coexistencia y esta conectividad entre esas poblaciones silvestres y las poblaciones nativas cultivadas en las áreas rurales. Muy bien, y eso sería todo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina